El pastor Roy Santos, líder evangélico que había sido sobreído en noviembre de 2022 de las acusaciones por discriminación contra las etnias de Honduras, se enfrenta nuevamente a la justicia. El lunes, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural logró que la apelación presentada contra el sobreseguimiento definitivo fuera revocada, lo que significa que Santos deberá comparecer nuevamente ante los tribunales. Las acusaciones originales contra el líder religioso se basaron en comentarios que realizó en un programa radial el 24 de marzo de 2022, en los que se refirió a un ritual propio de las comunidades indígenas, que tuvo lugar durante la toma de posición de la presidenta Xiomara Castro. En dichos comentarios, Santos expresó su desacuerdo con la participación de los chamanes indígenas en el evento, calificando sus rituales como satánicos. La Corte de Apelaciones por unanimidad de votos no solo revocó el sobreseguimiento definitivo a favor de Santos, sino que también ordenó que se le dicte un auto de formal procesamiento. La Fiscalía de las Etnias está a la espera de que se cite a las partes involucradas para leer la resolución y dictar las medidas correspondientes al imputado. Esta no es la primera vez que el pastor Roy Santos se involucra en controversias relacionadas con el gobierno de Castro. En julio de 2022, Santos reaccionó a las declaraciones de Mel Zelaya, quien mencionó la realización de una limpia en casa presidencial debido a sospechas de brujería en el lugar. Santos afirmó que esto se debió a la autorización de la presidenta Castro para la realización de un ritual indígena en la toma de posesión, lo que según él permitió que principados de las tinieblas se entronaran en casa presidencial. El pastor Santos escribió en X tras la noticia, gobierno a su afán de persecución se sigue alredando solo. Desde que se levantaron en mi contra gobierno, se tuerce más y fiscalía entró en conflicto. Se metieron contra Dios y es Dios quien se encarga. Dios tenga misericordia de ellos. No me extraña, no callaré. Lucas 19, 40. Gracias.